Ahí está duro, no se guste, que va a tener que entrar con aviada wey, con aviada, ya viste que sí está duro, acá es donde está más aguado, los pecos, a la una, a la una, a la una, a la una, ahí está agua, ahí mero, ahí mero, ahí mero, se fue hasta el eje. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.